Desde el escenario virtual, investigadores de Iberoamérica comparten sus experiencias en el primer Congreso Internacional Cultura Física, Deportes y Recreación que auspicia la Universidad de Granma. Ponencias, conferencias y talleres reunirán a los más de 300 delegados de diversos países para debatir en torno al desarrollo deportivo. En el conclave se profundiza en la preparación integral del deportista, la recreación y la educación física contemporánea y la actividad física y calidad de vida. Tiene como objetivo principal socializar nuestros principales resultados científicos, pero además es la oportunidad para socializar los resultados de toda Iberoamérica. El país invitado al Congreso es México y es resultado de todo el trabajo que durante el periodo pandémico hemos logrado mantener con ellos los niveles de colaboración, que aunque Chile también tiene lazos muy fuertes con nosotros, en esta primera edición hemos decidido dedicarle el evento y como país invitado a México. No obstante, hay representación de España, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, como ya les comentaba, y creo que poco a poco vamos construyendo una gran familia en el mundo del deporte. Desde las diversas plataformas digitales se puede acceder a las temáticas expuestas en la cita que se transmite en directo por Jitsimi, además del portal del Congreso y su perfil en Facebook y la página de YouTube de la Casa de Altos Estudios Granmences. El primer Congreso Internacional Cultura Física, Deporte y Recreación apuesta por la ciencia y la actividad física para una calidad de vida superior. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María Torres Montalbán, en directo.